Música Sin palabras, creo que esto de que le toque al IVA a toda la gente, al grupo de laburo, rescato mucho a Lionel Scaloni, a Ratón Ayala, a Samuel, a Pablito Aymar, generaciones que podrían haberla traído antes, pero bueno, la traen de alguna manera también ellos y bueno, para el mejor del mundo creo que es la alegría de todos nosotros. ¿Dónde crees que estaba la clave de este plantel, del que se dice que tenía mucha unión, del que sabía salir de situaciones difíciles? En el grupo, la unión del grupo, la fuerza, el no quedarse, el mezclar algunos cracks que hacen años que vienen dándole todo para la selección y sumar pibes que la rompieron, Enzo, Julián, para qué hablar, Martínez, el Cuti, jugadores extraordinarios que vamos a poder gozar por muchos años más, eso es lo más lindo para nosotros. Efectivamente, se sacaron esa mochila después con la Copa América, ¿no? Y el equipo llegó liviano. Sí, sí, después de varios cambios, de mucha generación que cambió, como te dije, de cracks también, porque habían hecho, habían llegado a finales del mundo, estuvieron muy cerca siempre y bueno, pero se le tenía que dar al mejor del mundo, se le tenía que dar. ¿Por qué hubo que sufrir tanto? Hicimos un primer tiempo fabuloso, raro para una Copa del Mundo con tanta superioridad. Argentina, ¿te suena? Nacimos para sufrir siempre, es así, pero creo que tiene doble mérito porque nos hubiésemos quedado solo con los penales del DIVU de Holanda y creo que también hay que rescatar que tenemos un tremendo arquero con una capacidad moral increíble, con solo mirarlo creo que se comía a cualquier jugador, vos le veías las caras a los jugadores cuando lo van a enfrentar en un penal, salvo Mbappé, que para mí es otro de los grosos del mundo. La rompieron, así que nada, espectacular.